¿Qué es el gobernador de la provincia? Bueno, en el caso suyo va por la reelección como presidente del Congreso. Le propongo que empecemos por lo institucional y después nos metemos en lo partidario. Y si usted quiere hablar de lo partidario primero, lo hacemos como usted quiera. Como usted quiera. Bueno. Estamos trabajando mucho, eso es mucho. Sí. Mucho, mucho, mucho. Como yo te diría, casi 10 veces más que en la anterior gestión. En la anterior gestión estaba todo como muy aceitado. Ahora no, estoy muy desordenado. Y el país con una crisis distinta a la otra, que la otra es la más grave. Pero esta es como muy distinta. Así que bueno, tengo que trabajar mucho. Vamos contando todo. Indudablemente, la idea no es retrotraernos a la herencia recibida, porque este tema ya la hemos hablado en otras oportunidades. Pero indudablemente esto connotó la necesidad de poner un esfuerzo extra. Digo, hoy que ya han pasado algunos meses, ¿cómo sintetizaría toda esta etapa? Ha sido bastante de orden y mucho de creatividad e imaginación para salir de la... O por lo menos que en San Luis no nos llegue esta crisis que está viviendo la Argentina. Esta crisis. Y bueno, lo de orden ya fue superado. Está bastante ordenada la finanza, está todo bien. Lo otro, tiene más dificultades. Porque el gobierno nacional, si bien yo no podría decir que está traicionando sus propuestas políticas, pero sí le ha dado una jerarquía que es enormemente, muy diferente a lo que parecía. Sí. Bueno, obviamente que hay que desconfiar las cartas de que esto, los protagonistas lo sabían que iban a ser así. Pero bueno. El ministro de Economía vuelve a ser un ministro del dólar. No es un ministro de Economía. Sí. Nosotros ya le decimos culturalmente ministro de Economía, pero no es cierto. Es un ministro del dólar. Entonces se maneja la variable del dólar y con eso, bueno, ven cómo pilotean el tema de la inflación. Cuando decimos el dólar estamos diciendo deuda externa. Sí, claro. Y es como una gerencia de los capitales internacionales o de los fondos buitres en la Argentina para pagar la deuda. Claro. Y esto, como imagino, yo un ministro de Economía. Sí. Un ministro de Economía tiene que tener esa preocupación. La señora no es una secretaria de Estado. Por supuesto que la tiene que tener esa preocupación. Por ahí con una política distinta a esta. Pero el ministro de Economía tiene que estar pensando en las economías regionales, en el país. No solo en Buenos Aires. La ciudad, la... Sí, sí, sí. Entonces, si estuviera pensando en esto, estaría pensando en nuestro problema, cómo desarrollar mejor y tener mejores exportaciones en el tema, importaciones, exportaciones en el tema de la carne. Claro. Y en el tema de las vacas, el tema del agro en San Luis, que es muy importante. En el tema del industrial, en el tema de las industrias que están radicadas en el interior, las economías regionales, el tema del vino, el tema de Mendoza, el tema del arroz, el tema de, bueno, cada provincia con lo suyo y sus regiones, sus regiones. La región de hierba mate, la región del arroz, la región, bueno, nada de esto. Entonces, claro, hay como... Se va perdiendo la esperanza y se va entrando en caminos que no son buenos. No son buenos. Esto es preocupante. Entonces, en San Luis no tenemos nosotros que comernos este amague y quedarnos paralizados. No. Por eso nosotros pegamos el salto de tener, buscar, mantener el pleno empleo. Sí. Que es muy importante. Porque vos imagínate, cada familia que pierde el empleo, se trata de gente de más de 40 años, el que es la variable de ajuste. O más años. Y luego no lo recupera ese empleo. Claro. Empleo perdido, empleo caído, no se recupera. La persona esa no lo recupera. Y por ahí la industria, cuando ya decidió reformular la planta y hacer el ajuste, después nos cae en ampliar la planta. La planta. Entonces hay que pensar en nueva creación de empleo. Creación de empleo se genera con las industrias regionales, con las economías regionales, con el país en marcha. Sí. Y esto es lo que... Y el país como que apuesta, apuesto todas las fichas. Si estuvieras en un casino y todas las fichas las ponés al número y que vos sabés que en realidad te he equivocado. Sí, sí, sí. Bueno, y esto es lo triste. Porque no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado dejando en manos el desarrollo a supuestas inversiones. Que iban a llover y que nunca llovieron. Bueno, y supongamos que llovieran, llovieran las inversiones, no necesariamente te genera empleo ni desarrollo. Te va a generar que los de afuera van a chuparnos. Les va a ir bien a ellos, pero no a nosotros. No sé si a nosotros, difícilmente a nosotros. Pongo en duda que sea a nosotros. Como se dice en las cartas, desconfío. Sí, desconfío. Bueno, y esto es lo... Entonces, ¿cómo luchás contra eso? Esa realidad que vos sabés que es perversa. Sí. Y por otro lado, vos tenés un entusiasmo de gente que se ha entusiasmado con el nuevo gobierno. Y tampoco los podés encantar ni ir en contra porque sí. Entonces, te genera un clima especial de justificación de esta, que yo considero que es un camino equivocado. Eso que propone usted como idea me parece interesante. Es la idea de la justificación. Claro. Cuando entras a buscar justificaciones porque indudablemente... Siempre encontrás. Siempre encontrás una. Si tenés los medios para transmitirlo y hablas de un discurso, armás un discurso, lo presentás y después que confrontás ese discurso. Y te van a decir del otro lado que no tenés planes. Sí. Y bueno, la oposición no tiene planes. A mí colóquenme en lugar de la oposición y yo tengo planes. Me sobran planes. Claro. Pero ¿cómo los transmito? ¿Y cómo explico? Y claro, me van a abrumar con descalificación de lo que fuere. Esto es lo complicado de moverse. Entonces, bueno, yo lo único que puedo hacer es tratar de que San Luis mantenga el pleno empleo, que mantenga la esperanza, que es querer que mañana, estar convencido que mañana va a ser mejor. Y bueno, sobre todo, buscar las variables del desarrollo político, cultural, institucional, educativo, salud, vivienda. Bajo circunstancias diferentes, ¿no? Porque las situaciones eran o son disímiles en su primer periodo como gobernador y en este, en los dos, digo, por tratar de hacer un paralelismo, surge la necesidad de parte suya de generar alternativas que permitan que la economía de San Luis siga funcionando, siga caliente. Que no, de alguna manera, sea sometida por esta situación que usted estaba escribiendo. Claro, bueno, si se enfría la economía, en San Luis caen todas las pymes. Claro. Entonces, nosotros hemos calentado la economía para que no caigan las pymes. Por eso el aumento salarial más importante de la Argentina, por eso la pedrera, por eso las obras públicas en todos los pueblos de San Luis. Para mover, sobre todo, las pymes. Y muy contentos el fallo que ha dictado el juez Baca Narvaja de Córdoba, que comprende también a las pymes. Que es exactamente lo mismo que usted había planteado cuando fue llamado San Luis a participar de la audiencia pública. Y en la audiencia pública nosotros planteamos las pymes, las pymes también. Porque las pymes es, se cae una pyme y estamos destruyendo una familia, una empresa que no se va a reconstruir fácilmente. Quizás quede destruida para siempre. Indudablemente usted tiene un plan, la gente lo visualiza. Y además tiene claro hacia dónde quiere ir con todo esto. Le quiero contar una anécdota. Usted sabe que tengo un programa en Córdoba. El otro día estuvo... Sí, y eso quería decir. Así como yo tengo de alguna manera evolucionado el gobierno autos, yo lo veo a usted como evolucionado. Ya recibe hasta premios nacionales y todo eso. Y lo felicito. No, bueno. Algo usted también ha tenido que ver en todo esto. Pero más allá de esto, y que se lo agradezco, el otro día estuvo el ministro de Economía en el programa. Y yo, que en este programa que hago, lo hago de una manera... Perdónenme que sea autorreferencial, pero lo tengo que hacer porque usted lo va a entender. Hago sanluisismo explícito. Claro. Porque además lo hago sabiendo que lo que planteo va a generar... Entonces estaba el ministro de Economía y le digo una pregunta con trampa. Le digo, ¿cuánto gasta usted en gastos ordinarios? ¿Sí? Me dice... Digo, pagar sueldos, teléfono. Y me dice, nosotros estamos entre el 85% y el 90%. Ah, le digo, es el que no le queda nada para invertir en gastos de capital, ni en obra pública, ni en nada. No, por eso buscamos empréstitos, hemos logrado uno muy bueno. Bueno, le quiero decir, mire, que yo provengo de una provincia donde, por ley, el 50%... Bueno, y le conté cómo se administra aquí en San Luis. Y después del programa el tipo me decía, no, mi sé, realmente la manera de administrar de San Luis es fantástica. Pero nosotros venimos con una historia... Sí, yo también. Y antes también nosotros. Todos venimos con una historia... Claro. ...que no es esa. Claro. Pero prácticamente la política es transformarla. Claro, claro. Transformar la realidad. No ser un espectador de la realidad. No describir la realidad. Yo veo a los políticos, los políticos de la televisión, porque son de la televisión. No son políticos de territorio ni de la realidad. Y son fracasados, no son políticos. Lo veo que describen la realidad. Pero no, vos tenés que decir que vas a transformar la realidad para que sea mejor. ¿Cómo la vas a transformar? Y cuando llegue el momento, transformarla. Hacerlo, claro. Claro. ¿Cómo me vas a decir a mí, o el ministro, va a creer que yo, por lo menos yo no me como la mague, que pidiendo préstamo al exterior vamos a solucionar los problemas? Está el gobierno con más problemas. Tiene hoy, que cuando llegó, en la parte económica, en la administración, tiene un déficit muchísimo más grande de lo imaginable. Y ha pedido préstamo al exterior. Y está más endeudado el país que antes. Y a un ritmo de endeudamiento tan enorme que nos hace prever cosas feas. Entonces, ¿cómo es? Y bueno, usted dice, sí, bueno, pero ellos, porque lo hacen y vienen. No, 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 no. No, todos heredamos una historia que no es la mejor. Por eso heredamos un pasado para tener un futuro mejor, transformarlo a ese pasado. Claro. Bueno, esta es la cuestión. Y que no, no, no lo quieren entender. Y otra cosa que no entienden los ministros de Economía, porque no les conviene, es que no es un problema de los amigos que tenía el gobierno anterior. El problema es un poquito mayor. Es, se llama capitalismo de amigos. Entonces, el gobierno nuevo, el gobierno del presidente Macri, cambia y dice, estos amigos del poder no van más, van todos a la cárcel. Un concepto interesante. Pero a su vez, mi gobierno, dice él, se va a llenar de amigos nuevos. Claro. Pero el capitalismo de amigos sigue. Sí, claro. Entonces sigue el capitalismo de amigos. Si vos ponés todos los CEOs de las empresas, los gerentes de las empresas internacionales, monopólicas o grandes corporaciones, los ponés que te administran el país y hacen un negocio con el gas, que es evidente. Sí. Entonces, como cambiaron los amigos, pero el capitalismo de amigos sigue. Lo que hay que cambiar en la Argentina es el capitalismo de amigos. Con licitaciones transparentes, con precios justos. Y eso es todo. Y luego, bueno, modificar las reglas de administración para favorecer el interés general. Y teniendo un plan, ¿no? Digo, usted siempre dice, es necesario tener un plan. Siempre. Siempre. Mirá. Sí. Hoy en día, por ejemplo, voy a decir, viajo a Buenos Aires. No es ninguna hazaña ni cosa que te altere los nervios ni nada, porque prácticamente tenés ya como un bolso, ponés dos o tres cosas y ya está. Pero requiere un plan viajar a Buenos Aires, aunque sea un chiquitito. Claro. ¿A qué hora voy a salir? ¿Qué colectivo me conviene? ¿Qué voy a ir en auto, colectivo, en avión, el que pueda? Bueno. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cómo hago cuando llegue? ¿Cómo reservo el hotel? ¿Está el problema de la inseguridad en Buenos Aires? ¿Es confiable un taxi? Bueno, todas estas cosas que uno se pregunta. Y hace un pequeño plan. Y cuando llega, va siguiendo el plan y le va bien. Si va y no tiene previsto el hotel, y le encontró un día que están los hoteles llenos, los que habitualmente va él, o cuando no se están llenos, toma un taxi y empieza a andar de hotel a hotel, el taxi le va a sugerir, quiere que le lleve a un lugar muy lindo y va a terminar desplumado. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tenés que tener un plan. Siempre. Siempre. El gobierno nacional no lo tiene, digo, de hecho... No tiene planes. Los planes son de administración, saneamiento o imponer, o pequeños planes para imponer, porque el plan también tiene que tener una pequeña característica. Tiene que ser un plan para el bien común. Un plan estratégico para lograr un cambio que te lleve a una situación mejor. Bueno, si el plan es cómo manejar el gas y no contarnos cuál es el precio a boca de pozo y poner un precio exagerado para sacar la plata a la gente y que se enriquezca una empresa o una persona, es una locura. ¿La línea de la situación? Eso es una locura. Es un plan, pero un plan de los malos o... O los que generan efectos negativos. Digo, uno tiene... A esta altura del partido, habiendo pasado 10 meses, tiene claro que el gobierno ha privilegiado los sectores financieros a los sectores productivos. Por supuesto. Digo, esto, de alguna manera, retrotrayendo... Ministro del dólar. Ministro del dólar. Y no ministro de la economía argentina. ¿Cómo es su relación con Macri? Con Macri, yo... Él vino a San Luis, me consideraba amigo de él, tuvimos reuniones. Él pidió prestada dinero a San Luis cuando yo era gobernador, yo era gobernador de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Se llama gobernador también. Sí. Dice la constitución que... Bueno. Y le prestamos dinero, lo devolvió. Sí, sí. Ah, eso. Nosotros nos comprometimos... Él, este... Hicimos un acuerdo que él nos compraba medicamentos a San Luis. Y nos daba a nosotros la alta complejidad hospitalaria. Entonces era un acuerdo que nos convenía a todos porque nosotros pagábamos la alta complejidad y a su vez le dábamos remedio. Los remedios de San Luis, cuando llegaron a Buenos Aires, casi que se lo tomaron en broma a los ministros de salud, ¿cómo compras esto? Como diciendo, mirá, no tiene grandes marcas. Y bueno, no sé, que si yo me pareció que estaba bien. Dijo, bueno, pero lo vamos a hacer en la lista. Después viene el ministro de salud y le dice al entonces jefe de gobierno Macri, este... Mirá, me he equivocado. Dice, es mucho mejor, más calidad que cualquiera de los otros que están en la farmacia. Bueno, después también, él cuando me pidió, un día me llama y me dice que si yo tengo el fondo de reservo o anticrisis de San Luis, que ¿por qué no se lo presto? A la miércoles, un pedigüeño. Yo le dije que no. ¿Y para qué lo querés? Para hacer obras en toda la ciudad de Buenos Aires, bacheo, bueno, todo lo que hay que hacer, el alumbrado, todo, todas las obras que van a hacer. Digo, no, pero yo te hago las obras. Claro. Por un precio equivalente, te hago todas esas obras. Yo sé cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo. Dijo, bueno, ¿y cómo lo pagamos? Bueno, lo pagas como pensaba, devolver el dinero si te lo prestaba. Y entonces, con un plazo razonable. Sí, sí, sí. Bueno, entonces empezamos a trabajar en eso y podíamos hacerlo. Todas las obras de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y después, claro, se opusieron las empresas de capitalismo de amigos. Claro, los amigos. No, 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 tenían que ser ellos y ellos y ellos y a otro precio. Por supuesto, quedó en la nada. Bueno, y después, con las internas, el gobierno de Buenos Aires apoyó a Dualde. Y esa interna que tuvimos con Dualde, que, bueno, empatamos, la ganamos nosotros. Bueno, hicieron una pillería ahí con una burla. No, me acuerdo. De esa me acuerdo. En el victorial había ganado usted por 200. Bueno, llegamos allá. 17 votos. Y había perdido por 17. Sí, una cosa de loco. Los mismos 17 se dieron vuelta en el camino. Bueno, no importa. Pero lo cierto es que empatamos. Es un amigo. No, no, no. Pero él apoyó a Dualde. A Dualde, es cierto. Entonces, nosotros luchamos contra Dualde y contra el PRO de la ciudad de Buenos Aires. Y él, como yo lo dije públicamente, él se molestó. Él se molestó. Como estoy diciendo ahora públicamente, se se molestó. No, pero además lo hizo desembolsadamente. Yo me acuerdo de ir a los colegios ese domingo a la mañana y de ver a todos los punteros de Macri, precisamente, trabajando por la candidatura de Dualde. Exacto. Es exactamente así. Bueno, así. Y él se enojó porque lo pusimos como en evidencia. Se enojó. Y, bueno, quedamos mal ahí. La pequeña amistad que se había formado quedó tensa, tensa, mal. Después, cuando vino la entrevista a los presidentes, nos cruzamos ahí en la Facultad de Derecho, por supuesto, y después sí tuvimos una reunión con Adolfo, que me pidió que yo estuviera, y ya era gobernador, he entendido, cuando él tenía que disputar los últimos tramos de la presidencia o esos momentos. Y la Adolfo le preguntó, ¿cómo vas a tratar a San Luis si sos presidente? La misma pregunta se la habíamos hecho a Scioli, porque tuvimos con los dos. Y, bueno, los dos dijeron parecidos, excelentemente, excelente. El Estado va a ser excelente. Bueno. Y no es excelente. No es excelente. No es excelente. Porque toda la gobernabilidad que le damos nosotros, que nosotros consideramos que hay que darle gobernabilidad al presidente, que es que nuestros legisladores vayan y entren al recinto a discutir. Sí. Aunque tengan posiciones distintas, pero entren y ejercen todos los derechos, pero facilitando el cuoro y su presencia. Y eso me parece que, bueno, y yo pido lo mismo en San Luis, y no lo logramos. O sea, acá tengo adversarios luchando para, no, 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 no a todo. Y nosotros, allá tenemos una, facilitamos la gobernabilidad. Entonces no es la misma cara. Ellos lo saben, porque se lo hemos dicho. Y nos dicen que en cada caso lo llamemos por teléfono, como si fuera, por favor. Sí, claro. Nosotros no vamos a hacer nunca eso. No vamos a hacer eso, llamando para que nos dé el cuoro acá, a Buenos Aires. Me parece a mí una... ¿Por qué no paga la nación la plata del fallo de la corte? Y pasa lo mismo que por qué no pagaban antes, por qué nos hicieron lo que nos hicieron. Como que ellos ven que es más fácil, y los grupos de devoradores del poder, estos grupos de capitalismo de amigos y del capitalismo de amigos financieros, que es el peor. Y, bueno, priorizan otras cosas. Ellos priorizan la deuda externa, pagar a los fondos buitres, entonces deben pensar que cualquier plata que se vuelque acá podría llegar a generar inflación o lo que fuera. Entonces mientras más puedan no pagar, lo van a seguir haciendo. Y esto es muy dañino, muy dañino. Digo, pero usted ha tenido una actitud muy flexible. Digo, además hay un fallo de la corte que... No, el fallo de la corte es interesante saber lo que dice. Dice que una vez que se presenten firmes las liquidaciones, y se haga un esfuerzo por conversar, a los 120 días usted hay que pagar. Y ellos buscan que nunca quede firme la liquidación. Y nunca establecer una mesa de hablar. Sí. Entonces nosotros llamamos, vamos, hablamos, nos sentamos, pedimos, y es como que se corre la mesa, se corre el arco, no se habla. Claro. Entonces, y no queda acreditado. Porque si yo estoy con el ministro y le digo, voy a conversar por otros temas y la agenda, escuchame, ¿cuándo hablamos de la deuda? Bueno, ¿cómo que pensás? Y hablamos. Y bueno, nada, y lo que fuere que diga él. Bueno, después esto queda en nada, porque no queda escrito, y es como que no hubiéramos hecho ningún trámite. El otro día Mónes Ruiz me contaba en una entrevista que le dice que según los técnicos de la provincia, la deuda es de 13.336 millones de pesos. La Nación dice son 9.500. Usted le dijo, bueno, está bien. Es decir, páguenme los 9.500, nosotros aceptamos, y fue la diferencia, lo discutimos. Inclusive tenemos que ver si hasta le damos la razón a la Nación, porque es un problema si son las tasas pasivas o las tasas activas. La Corte ha dicho que son las pasivas. Sí. Y bueno, y si fueran las activas sería 13.000 millones. O sea que ellos cuentan con cierto aval de la Corte, con lo cual nosotros podríamos decir, está bien, solo 9.000. Lo que pasa es que nosotros tenemos que pedir lo que más corresponda a la provincia por una razón de dignidad de la provincia. Pero no está mal, y tampoco sería que cayéramos en nada, aceptarlo 9.000. Pero la Nación no quiere hablar del tema. Claro. Y la Corte es como que pone el tema, tampoco va a resolver tan fácil. Ya nos hizo lo mismo con el corralito financiero, que dijo que quiere devolverle dólar a la provincia, su equivalente en pesos, el dólar, el mercado blue. Sí, sí, sí. Y nunca presentamos la cuenta y nunca la aprobaban. Y ellos la cuestionaban y volvían a lo mismo. Entonces la Corte termina siendo afín o la escribanía del Gobierno Nacional. Claro, porque la Corte también tiene, digamos, la gente que tiene algunos intereses y los miembros de la Corte en particular. Sí, los miembros, dos miembros nuevos no sabemos cómo van a votar en el tema de las provincias. Ellos en la sesión donde hablaron de la coparticipación y las provincias argentinas, en el Senado se refirieron que se trata de leyes con jerarquía constitucional o cuasi constitucional, por lo pronto tienen que ser hiper respetadas hacia el pacto federal y el pacto de convivencia en la sesión provincia. Bueno, pero también es cierto que a veces la forma es más importante que el fondo porque la forma es, bueno, lo vamos a tratar tal día, tal hora. Claro. Porque por más que vamos a tener un fallo, no te dices, pero no sabemos cuándo. Claro. Entonces todo esto es la complicación que tiene. Alberto, hablamos un poquito de la provincia, lo que tiene que ver con muchas de las realizaciones que se han venido dando, muchos hacen calificaciones respecto a su manera de gestionar. A ver. Que no es, digo, que indudablemente no es una forma estándar. Usted tiene una visión diferente, una estratega. A los estrategas normalmente se los entiende después, ¿sí? Y el tiempo normalmente... En principio se los trata de locos. Claro. Yo estaba tratando de ser... Vos estabas tratando de ser amable. Amable, amable, amable. Pero la mayor amabilidad que me traté es de loco. Claro, claro. Porque es tan bonito ser un loco. Por eso. Ser un loco. Están en el lío... Por eso. Están locos. Muchos dicen, no, este Alberto está loco. El tiempo después le termina dando la razón. ¿Sí? Hay 50.000 ejemplos que podríamos poner en relación a eso. ¿Cómo vive eso que yo le estoy planteando? Que yo lo conozco, es innato en usted. Digo, no es solamente... Usted es así en su vida. Digo, ¿cómo vive la caracterización que está tratando de hacer? Mirá, yo tengo una enorme, enorme ventaja. Sí. Enorme ventaja. Que la gente que me quiere, que me quiere bien, sinceramente. Cuando yo digo una locura, que les parece una locura, ven mi convencimiento y creen. No es que digan, desconfío. Sí, es una locura, pero... Y eso te da una pila enorme. Porque vos sabes, si te están creyendo personas que te quieren y que vos querés, no podés fallar con una locura. Claro, claro. Tienes que ser después, tener que tener la certeza y llegar al camino. Y a mí me pasa que yo tengo la certeza de cosas que son el mejor camino. Por ejemplo, ahora con... Bueno, no quiero abrir locuras, pero por ejemplo, cuando empezamos con la pedrera, parecía loco. Y cada ladrillo que se va poniendo, y vamos viendo cómo crece, y que se va convirtiendo en cierto, que lo vamos a terminar en un año. Y bueno, la gente va pasando y empieza a decir... El tema de la certeza es clave. Claro. Es decir, que la gente... Vos planteas un tema, que inmediatamente se transforma en un sueño. Es decir, el sueño tuyo se transforma en un sueño colectivo. Y el otro ya está loco, no lo va a hacer. Colectivo. Digo, y hay certeza porque, bueno, no, está ahí, mirá. Eso genera una cosa, un ciclo virtuoso. Por lo pronto era un oscuro lugar. Sí, sí, claro. Un basural. Y todo lleno de, bueno, basura. Sí. Y con destino de basural. Y era una zona peligrosa, oscura, peligrosa. Este, si bien el paisaje no deja de ser lindo, siempre el paisaje de San Luis, de Monte Puntano, era, este, no, casi desolador, feo. Entonces, lo primero, el primer mes, cuando ya lo vieron limpio, cuando vieron que quedaban resaltadas las plantas nuestras autóctonas, como hay en algunas curvas, que se ven unos árboles, unos algarrobos, o que son preciosos, y la gente empieza a decir, epa. Y después empieza a ver cómo se nivelan algunas partes, otros cómo se ponen los cimientos, y ahora ven las tribunas. Y la gente trabajando. Y la gente trabajando. Bueno, y ahora pasa un fenómeno nuevo. Más o menos en octubre, noviembre, va a estar puesto toda la parte del estadio, y prácticamente todo lo, y entra la mano de obra fina. La mano de obra, que ya no es la pincelada gruesa, no es el revoque grueso. El revoque fino, la electricidad, el agua, los caños. Y eso es una, se multiplican por dos o tres veces los trabajadores. Claro. Va a ser un hormigueo precioso de trabajadores. Ya lo es, porque el otro día, yo el otro día la pasé, y ves toda esa gente trabajando, y decís, epa, esto es algo realmente... A mí me pasa, mirá, cuando yo era, tenía 13, 14 años, no te voy a decir que jugábamos al ajedrez bien, pero en San Luis jugábamos al ajedrez bien. En San Luis, porque el nivel nuestro, yo vine de la Pobron, pero bueno, era el nivel. Y yo jugaba al máximo nivel, porque en San Luis era lo que éramos. Y nadie te enseñaba nada. Nadie te enseñaba nada. Yo empecé a jugar torneos, y en los torneos, mirá lo que hacía. Y no me lo enseñó nadie, nadie. Nadie, 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 nadie. Bueno, yo hacía un planteo de apertura al nivel discreto, al nivel de lo que estábamos jugando. Discreto o bueno, o muy bueno. Y llegaba el momento que empieza el medio juego. Como yo no tenía mucho conocimiento de apertura, llegaba el momento que, bueno, ¿y esto cómo sigue? Claro. Estaban trabadas las piezas ahí, estaban todas desarrolladas, ¿y cómo sigue? Y bueno, y yo me hice el propósito. Cuando llegaba a ese punto, tenía que elaborar un plan. ¿Cómo sigue? Y yo no movía ninguna pieza hasta que no tenía claro cómo sigue, para mí, subjetividad, ese partido. Claro. Y después me doy cuenta que se llama estrategia. Estrategia. Y se llama plan, y se llama cómo sigue, y se llama que después ganaba los partidos con el cómo sigue. Porque el cómo sigue, yo tenía el plan, seguramente el otro no, o tomaba la iniciativa con mi plan. Bueno, y eso para mí se hizo como natural. Natural. Entonces yo veo una situación y para mí, bueno, por supuesto que tengo que meditar, o mirarla, o informarse, el que está informado. Bueno, y saber cuáles son los ámbitos que te podés mover, qué dice la economía, qué dice la legitimidad, qué dice la gente, qué dice, bueno, el interés general, todas estas cosas. Y bueno, de ahí, armar el plan.